La del grande Con gabarginas negras elegantes Sombrero de lana y cara de maleante Fue rey y siendo para empezar mi carrera Y de Chicago fui un gran gaste Fui al Capón el famoso empresario Y de nuevo más coreano italiano En Nueva York fue donde di mis primeros pasos Fui Onitorio que me involucrara De Franklin el malo yo fui guardaespalda Grande mafioso de aquella etapa Quería ser grande y poco a poco lo lograba Peleas fuertes que no se superan Tres filerazos en mi rostro dejan huella En el grande caracultada Y en las revistas tuve mucha propaganda Disculpen